Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Bedfriend, Uea utiliza una diadema de gatito basados en el libro. Me quitó la bolsa de papel, Uea se quedó atónito cuando vio lo que había adentro. No es sorprendente en absoluto, porque la bolsa está llena de juguetes para divertirse, con una diadema con orejas de gato, una cola de gato blanca y un collar de cuero en la parte inferior. Esta bolsa de papel ha estado en mi habitación desde la semana pasada, por casualidad vi estas pequeñas cosas en un sitio web extranjero y decidí comprarlas. La calidad de estas cosas que compré fue realmente buena y garantizo que Uea no se dañaría al usarlas, lo he comprado con mucho dinero. Póntelo para mí, observé cuidadosamente su expresión mientras hablaba. Normalmente no usamos juguetes como este cuando nos vamos a la casa, pero como he estado mirando a Uea como un gatito demasiadas veces, quería encontrar una oportunidad para que los usara y desearía que pudiera probarlo como un gato orgulloso. Y estoy tan emocionado de imaginar su cuerpo blanco como la nieve con una cola de gato y una diadema con orejas de gato. Uea todavía estaba petrificado y se quedó ahí, mirando el contenido de la bolsa de papel con una expresión confusa. La mirada en su rostro me hizo un poco incapaz de adivinar lo que estaba pensando. Uea, ¿esta es tu solicitud por la apuesta de la última vez? ¿Qué pasa si digo que no? Dije cuidadosamente. En realidad, al principio quería usar esto como una condición para perder la apuesta y obligarlo a vestirse como un gato. Pero después me di cuenta de la importancia, aunque tenía muchas ganas de verlo disfrazarse para parecer un gato, pero no quiero presionarlo demasiado. Y si no lo hace por su propia cuenta, forzado, no hará feliz a una pareja de cama. Además, quiero usar esta apuesta donde sea más importante y debería poder usarlo de inmediato. Está bien si crees que no está bien. Al ver que no hablaba, le dije esto, pensando que Uea me devolvería la bolsa de papel de inmediato y luego me regañaría dos o tres veces, pero no lo hizo, no dijo una palabra. Se dio la vuelta y caminó hacia el baño con la bolsa de papel. ¿Fue tan fácil para él aceptarlo? El sonido de la puerta de baño cerrándose. Nuevamente trajo mis pensamientos de regreso. Me senté en la cama, saqué mi celular y jugué un juego para pasar el tiempo, silbando feliz, porque la imagen que había estado imaginando en mi mente pronto aparecería ante mí. Hacer clic. Después de un rato, la puerta del baño se abrió. Salí de la aplicación del juego, apagué el teléfono y mira al hombre que acaba de salir del baño. Uea todavía vestía una bata de baño, pero tenía una diadema de gato en la cabeza y un collar de cuero con un colgante de luna creciente alrededor del cuello, que elegí para Uea y pensé que le quedaría bien. En este momento, sus mejillas rosadas estaban sonrojadas y no sabía si era por la influencia del alcohol o por su apariencia tímida. Se puso de pie junto a la cama de espaldas a mí y lentamente se quitó la bata de baño con ambas manos y la bata cayó al suelo. Me tragué mi saliva y mi corazón latía más rápido de lo normal por la emoción. Entrecerré los ojos y examiné cuidadosamente el cuerpo blanco como la nieve frente a mí. El hombrecillo de abajo reaccionó de inmediato. Cuando miré la belleza de Uea, una cola blanca y sedosa estaba metida entre dos calices de músculos redondos y de abajo había un par de largas patas blancas como la nieve. Mirando la hermosa escena frente a mí, las comisuras de mi boca se torcieron con satisfacción. Uea se giró para mirarme. Al verme mirándolo fijamente, inclinó el cuello y evozó una pequeña sonrisa. Eres tan lindo. ¿Te gusta esto? Al ver mis labios secos, Uea no pudo evitar burlarse de mí con una risita. Extendí una mano y lo jalé a mis brazos y llevé la punta de mi nariz a la suya con una cara de satisfacción. Olí el leve aroma del gel de ducha en su cuerpo. Entrecerré mi cara en su piel, que estaba ligeramente fría por la ducha, y dejé caer un pequeño beso. Los dulces sonidos de sus labios se desbordaron. Mordí ligeramente su, Uea se volvió y se sentó en mi ragazo.